¿Sabes a quién se parece él, güey? ¿A quién? Al fantasma Ah ¿A quién le hace? ¿A empezarte con el músico? ¿Estaba así, caballero? Pose, pose, pose de stripper El escocé Directamente es de la campiña ¡Vamos a hacer nuestra caga, güey! ¡Y él lo hace! ¡Vámonos! ¡El grito de las mujeres! ¡Vámonos! 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 ¡Dale, dale, güey! ¡Perrea, perrea, güey! ¡Ah, sí, perrea! ¡Ja, ja, ja! ¡Y primera chamba! ¡Esto es el chamba! ¡Ay!